Sí. Bueno, señoras y señores, y llegó el momento. La puerta por 600 dólares. Gracias a nuestra buena gente de Room Su Bo. Y tengo en línea por vía Zoom. ¿A quién tengo por ahí? Ah, tengo por vía telefónica. Al 641-2178. Hello, buenas noches. Este mismo, 641-2178. 641-2178. Buenas noches. Buenas noches para participar. Aquí estoy. Buenas noches, ¿quién me habla? Aida Olivera. Aida, ¿de qué pueblo, mi amor? De Manatí. De Manatí. Aida, yo tengo la llave. Tengo 20 llaves y tengo la puerta aquí. Si tú logras adivinar de la 1 a la 20 qué llave abre la puerta, te vas a llevar 600 dólares. ¿Estás lista, mi amor? Sí, estoy listo. Aida, de la 1 a la 20, ¿qué llave abre la puerta del dinero de Room Su Bo? La 18. La 18. Anda, la 18. Vamos con la 18 para mi amiga. Aida. 600 dólares. Entró. 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 Y, 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 y. Y, 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 y. Y, y, y. Donde consiguen la más completa variedad en juegos de sala, de habitación, juegos de comedor y patio. Tienen una gran oferta para ti de hasta 50 meses sin intereses en toda la mercancía. Recuerda que todas las tiendas están abiertas de lunes a sábado. Sin cita previa, con atención personalizada y segura. Para más información busca Rooms to Go Puerto Rico en las redes sociales o accede a la nueva tienda online www.roomstogo.pr. Bueno, próxima llamada. Hello, buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Quién me habla? María. ¿Quién? María. María. ¿María de qué pueblo? De Carolina. María de Carolina, Lina. María. Una de esas llaves abre la puerta por los 600 dólares. Ajá. Dame el número, María. Llévate los chavos para Carolina. 600. El 8. El 8. ¿Qué número? El 8. El 8. El 8. El 8. El 8. El 8. María de Carolina. Son 600. Se van. María. Entró. 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 Y, 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 y. No, no es la 8. Una llamada más. Hello. Próxima llamada. Buenas noches. Hello. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Lorna de Bayamón. Lorna de Bayamón. Lorna. Correcto. Lorna, 600 dólares. Si tú me dices qué llave abre la puerta. ¿Qué, qué, qué número, Lorna? Ok. Déjame ver la pantalla porque no veo cuál está disponible. Ok. Ok. No veo, no veo la pantalla. Ok. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la... La 13, la 13. La 13. La 13. Está motivada. Se van, se van, se van, se van, se van. ¡Ay! Y... ¡Entra! Lorna. Y, 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 y... Gracias, Lorna. Eh, señor productor, eh... Alex, importante. Si no entra el juego de la planta... Sí. De, de, de anyparpr.com. Sí. La vamos a sortear en las redes. ¿Cómo? Se va. Ah, yo pensaba que si, si, si no entraba el juego de la planta aquí, te lo ibas a llevar para el programa de Alexandra para regalarlo allá. ¡Ah! Sí, porque... Buena idea. ¡Ah! Buena idea. Excelente idea, excelente, pero... Hay, hay problemas aquí. Antes decía, oye, eh, Adolfo es mi productor, ahora tengo que decir, Adolfo es productor mío y de Alexandra Fuentes. Excelente, está lento los dos. Vamos para el próximo juego, dímelo, JD. La institución líder de Puerto Rico, nuestra buena gente de Nuke University. Óyeme, vamos a jugar, señoras y señores, el cierto y falso. Y tengo a Gabriela y a Joanelis. Tengo una información bien importante, nuestra buena gente de Nuke University. Escucha bien, si ya estás matriculado en Nuke University y sientes un poco de temor con esto de la tecnología, no hay por qué temer. En Nuke University te brindarán toda la ayuda que necesites, hasta para setear tu email de ser necesario. Tranquilo, que ya estás a nada de comenzar. Créeme, que vamos a ti y es posible. Llámanos y regístrate al 787-589-8227. Estaremos aquí por ti, contigo, Nuke University. Bueno, vamos con el cierto y falso. Vamos con el cierto y falso. El más correcto que me conteste, más veces me conteste correctamente la pregunta. Se lleva los 200 dólares de Nuke University. Primera persona participante, Gabriela. Gabriela, buenas noches. Hola, buenas noches. Gabriela, preséntame a tu familia ahí. Ahí está mi bebé Tiago, Crisa y Benjamín. ¿Y cuántos años tiene Benjamín? Ocho meses. Ocho meses. Ocho meses. Mira, mira, mira. Qué lindo. ¿Está tiras fotos? Ah, tira selfie todavía acá. Él tiene un año y nueve meses. Nueve meses, muy bien. Año y nueve meses. Muy bien. Qué bueno. ¿Y cuándo viene el próximo? Todavía, todavía. Suave, suave. Yo sabía que tú me ibas a contestar eso. Ok. Bueno, mi amiga Gabriela, tu familia te puede ayudar, ¿está bien? Si no te la sabes, me dices paso y voy con la próxima. ¿Está bien? Ok. Comenzamos. Vamos, vas a tener 60 segundos. ¿Cierto o falso? Ya. El guacamayo es un animal marino. ¿Cierto o falso? Falso. Falso, correcto. Próximo. El movimiento artístico llamado surrealismo surgió en Francia. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. Próxima. A un grupo de perros se le dice manada. ¿Cierto o falso? Cierto. Falso. Se le dice jauría. Próxima. Próxima. Freud es conocido como el padre del psicoanálisis. ¿Cierto o falso? Cierto. Correcto, cierto. Próxima. La micronesia se encuentra en Oceanía. ¿Cierto o falso? Falso. No es cierto. Próxima. Los huevos que ponen los piojos se llaman liendres. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. Próxima. Cáncer, escorpio y piscis son signos de tierra. ¿Cierto o falso? Falso. 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 La contestó bien, dijo falso. Muy bien. Ok. Ahora, quédate por ahí, Gabriela. Ahora voy con Joanely. Sí. Joanely, buenas noches. Hola, buenas noches. Joanely, ¿cómo estás, mi amor? Bien. Ok, Joanely, vamos a jugar. ¿Estás lista? Sí. Si no te la sabe o no la entiende, me puede decir paso. ¿Está bien? Sí. Ok. Bajar el volumen del televisor, por favor, Joanely. Joanely, baja el volumen del televisor, por favor, para que me escuche bien. Completo, completo el volumen. Ahí. Nítido. Tienes que bajarlo completo. Escúchame por el teléfono. Ahí estamos. Ahí está. ¿Me escuchas bien ahora, verdad? Sí. Ok. Comenzamos ya. La flauta es un instrumento de viento. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. Próxima. La historia de la serie Friends se situaba en Canadá. ¿Cierto o falso? Falso. Falso, correcto. Próxima. La franja más ancha de la bandera de Colombia es la amarilla. ¿Cierto o falso? Cierto. 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 Cierto, correcto. Próxima. La moneda oficial de Japón es el yen. ¿Cierto o falso? Falso. No, es cierto. Próximo. El reino del legendario Rey Arturo era conocido como Camelot. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. Próxima. En los Simpsons, el personaje que atendía el minisúper se llamaba Bart. ¿Cierto o falso? Cierto. No, falso. Próxima. El principal componente del sol es el oxígeno. ¿Cierto o falso? Tiempo. Tiempo. No le dio tiempo. No le dio tiempo. Muy bien. Verificamos rápidamente quién se lleva los 200 dólares. Gracias a nuestra buena gente de Nuke University que te dicen que los cursos comienzan ahora en agosto. Bueno, me dicen que la ganadora lo es Gabriela sacó 5 correctas. ¡Felicidades, Gabriela! ¡El gol! ¡Felicidades! ¡Ahí está, felicidades! ¡Felicidades, Gabriela! ¡Felicidades, Gabriela! ¡Te llevaste los 200 dólares! Nosotros vamos una pausa, venimos ya. Este Puerto Rico gana. ¡Hace niña le gustó el pan! ¡Juegan 10 mil dólares en el Sábelo Todo! Y por eso es que ya le dije que le dejé un pedazo de eso.